Bueno, a ver, vamos a invitar a Higuaín a que entra a jugar, falta de nada. Dale, le invité a Lajon al gordo como a Midaluna. Ahí lo invité. Tiene la red Pan-6. Como la que me gusta a mí, boludo. ¿Qué? ¿Scale of Duty me ponés? Garry Mod. No, idiota, el CS. CS Counter Strike. ¿Qué onda, boludo? Se metió al Garry Mod, dale. Uy, le re equidé. Ey, Higuaín, estúpido, te invitamos al Counter y me pones Scale of Duty, tarado. ¿De qué me hablas? No, porque pensé que le estigabas jugando Gmod. Ey, Higuaín, esa foto te la sacaron cuando ahorraste el penal. Antes de perder el penal. Higuaín, vamos a ver, Higuaín. Ahí está Higuaín, Autorizona Retro. Dos segundos lo gana Chile. Higuaín, de ventica, que se le da. ¡Ventica! Ay, la gorda para acá, boludo. ¡Pludo! ¡Tengo como 200 después PS! ¡Digo, digo, de ping! Tuve dificultation, boludo, mejor pasar. Higuaín, dale, dale. Todo fondo, todo fondo. Dale, 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 todo fondo. Siga medio a fondo, bravo. Eso es medio autista. Dale. Lo que yo tengo que hacer yo, no vos. Eh, pasa en fondo. ¿El fondo real o el fondo de güey? Acá, acá, fondo, fondo. Es medio, medio. Pongan huevo, pongan huevo. Con el come gorda estoy. ¡Cometo la gorda, cometo la gorda! ¡Visualizá huevo! Dale, mascherano, dale, mascherano con huevo. ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha borrado, no! Un desgarro perianal de tercer grado y... ¿Qué era pensar la gente si me pongo a hablar de un ano aquí? Tuve un desgarro perianal de tercer grado. ¡Aca, acá! ¡Por el mercado, por el mercado! ¡Jajaja! Se ponía rey el... ¿Qué pasó? ¿De qué te rí? ¡Yo! Te ves que este está agarrando un AC. ¡Sí! ¡Pará! ¡Le está agarrando alto ABC, boludo! ¡Alto ABC, boludo! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Aaah! Apunto para otro lado, boludo. Apunto para otro lado y le pegó. Bueno, chicos. Che, gente. El Nier de Japón para esta mierda, boludo. En serio, son rey petos ustedes. ¿Qué pasó? Eva, bueno, dale, boludo. Se de cuenta de que son gordas, chabón. Pero me hacen... Me hacen tomar un planation... Un planation hasta acá para jugar y... Y me... No, boludo. Pará, que está very difficult. Me hago un ace, eh. Me hago un ace por su cuarto. ¡Ca, ca, ca! Son todas gordas. Son todas gordas. Son todas gordas. Digo, son todas flacas anorexica. ¡Aaah! No, dijiste gorda y me emociona, boludo. No, estoy, boludo. Pará, pará. Estoy en posicionation. Si son gordas, boludo, la matá. Tiene que ser anorexica. Pará, pará. Deje el AT, boludo. Averte. Dale. Paletón. Callate, gordo. Como me voy a luna. Es serial. Vamos, Messi, vamos. Seguime. Callate. Vamos, pará. Vamos, pará. Vamos, pará. Pará, pará. Me están pegando atrás de las paredes. Tienen los clip, boludo. Nah, estos miran atrás de las paredes. Oh, está bien, es dificultísimo. Dale, dale. Andá, 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 andá. Bué. Pará. Ese es tu hermano. Pará, guardo la M4, guardo la M4. Concha de tu madre. Vamos seco, EW. Pará, boludo. Veis People mirándome, boludo, pará. No lo puedo, boludo. Pará, yo te mato. Pará, pará. No me hagas correr mucho, boludo. Hay que plantarme. Uh, me cogí de rol. ¿Qué? No sé, quise hacer un chiste y me salió para arriba. Sin duda. Pará, pará, que le tiro flash. Está en la la que dice entera. Dale, dale. Uy. Ahí apé, ahí apé. Vení, volvé, volvé. ¡Gordo! 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 La bomba, la bomba. Está muy difícil esto. ¿Quieres estar en Manchester United? Muy difícil. Empecé dormido pero ya la estoy dando vuelta. ¡No! ¡Qué hace, filotudo! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde te voy a decir? Es mi secreto. Dale, boludo. ¿En serio, dónde está? ¿Qué te importa acá, po? Dale, vamos a ganar. ¡Es Mary Secretation, boludo! Del FBI. No lo mandamos, no lo consigamos en el Mundial. Ahora se queja, gordo. ¡Pero Mary Secretation del FBI, boludo! Dale, idiota, pelotudo. Siempre tengo que agarrar yo los partidos. ¡Cachá, tirano de mierda! ¡Muchachos! ¡Pasamos, ok? Dale. ¡Pará, boludo! ¡Pará! Tiene cheat, tiene todo cheat. Yo voy a dormir. ¡Pará, boludo! Esto es very emotional. ¿Qué? Very emotional. Every people. La calidad. Oh, shit. ¡La calidad! Dale, 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 igualín. Todo depende de vos. Dale, boludo. Igualín. Dale, boludo. Dale, boludo. ¡Bueno! Me explayó, boludo. ¡Veo negro! Saltan gordos acá. Eh, fuera de la joda, boludo. Si no tuviese como 160 FPS, me lo estaría cogiendo a todos. ¿De qué te reís? Dale, Evo. Media pila, boludo. Vamos a ganar. Somos la selección. Pero la selección no puede ganar, boludo. Si pierde siempre. ¿Qué te pasa a vos, negro? Esto no afina, boludo. Esto no afina en la realidad. ¡Jajaja! 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 ¡ 충분ito! Pará, pará. ¡No, yo soy más puto! Vos sos más puto. Ah Rec y yo soy más puto. Rek que yo soy puto. Rek que yo soy puto. ¿Te puedes caesar, puto de mierda? ¡Pero sí vos sos el puto! ¡Vos sos puto! ¡Yo soy puto! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡El mercado! ¡Ahí! El come gorda no habla, boludo. ¡Qué... Me activaron, eh, me activaron. Me pongo el hack, boludo. ¿El hack de qué? ¿Comer gorda? ¡Ah, bueno, me come a mí, boludo! boludo que onda lo veo re warpeo pero mal son las cuotas boludo he serpado el warp que tiene para para idiota mirame baranda enanos putos matalo c4 pará pará estan en A muchachos estan en A cara que paso aca c4 fondo lo mataron en paparanda estamos a tierra pará me voy a poner a llorar botellito eh pará el smoke que dices callate no sabes english que como te esta pareciendo esta partida fácil difícil a mi? si esta peri moce y peri dificult porque tenes mucha action vale el action este para grabar ahora que lo pienso iguaín puede ver ay igual la ves con los ojos boludo que te pasa? iguaín pasamelo vsp topá que le pasa terremosen en la partida uuu boludo pará very people de partida son malisimos boludo yo se que se tiene que comunicar con la gente no no boludo esta arriba del humo el pelotuda uno arriba del humo osea no se era re mogolick me salio bien la ms guarda boludo alto y guay uy boludo hacelo por la gorda hacelo por mi arrullamos todo a fondo con dentro dale vamos vamos todo a fondo con dentro dale yo tengo veria y mía yo te la tiro a rompial a donde van chicos a fondo dale me pegaron la tira mal ya te iba pa atras no hay nada de aca ahhh me arrullo boludo salio mal eh salio mas mal que los videos de chavo cabrera boludo esto es peor que los videos de tomas naranja estan ahi en tu arma mese a donde vas ahi arriba de la arma pará me rindo pará uy este autista boludo dale 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 ahi ta re chiquit boludo ta re disipuleta clutch parro WTF se le cayó la agarro miedo porque estaba contra el líder pero esto ya se quiere morir mira un tiempo muerto que le pasa ahora porque se rie siempre que digo algo yo me voy La, boludo, hicieron que se vaya Iguain, es un 1-4 A ver, lo voy a invitar Te la creíste, wey, equi, equi, equi Eh, te tiro, te tiro un arma Iguain, toma ¿Cuál querés? Esa la de la escale L, bueno, gracias Está bueno solo en B, boludo, con las gordas Me hicieron tan gorda, cabrón Si, come la gorda, boludo Que le ponía, boludo ¡Que mate, Gil, que mate! ¡Otention! ¡Pero quién carajo sacó, MP7! Vamos, ve, dale, con Tekki y Chaleco Con huevo, dale, boludo Me hicieron que fueras, boludo Estoy en arco y voy rápido, boludo, ¿qué querés que ve? ¿Por qué el acomo echó? No tiene huevo, te Dale, dale, uy, pará, boludo Soy yo, la concha de tu hermana Da, movete en el medio, guain Y si te ponete en el medio, gordos, lagueros Anda, yo Hacé puta, pelotudo Se confundió el video La verica reaction de tu life Buena, machi, con huevo Está re loco Dale, machi Ahí soñamos ahí, boludo ¿Qué haces? ¡Bueno, te mueres! Chaval, ¿por qué siempre queda igual un solo con otro más, boludo? Porque soy lento y no puedo llegar a la guerra Ahí, ahí dice Tu mamá es mi novia Nadie quiero hacer Pará, pará, robo No disparés No, digo, pará ¡COME GORDAS! ¡COME GORDAS! ¡COME GORDAS! No, este come gordas de mierda Me flasheó medía todo negro Es impresionante Eh, boludo, no te entiendo, boludo, son más momálico que yo No, boludo, es un pelotudo Es un pelotudo No, es un pelotudo No, es un pelotudo Le sacaron roja a TV Mal, boludo Estos son en sigilo, muchachos Porque si entramos al banco Y después nos pueden salir, viste cómo hacemos Ponea alto payday Bueno, chicos Me tocó jugar contra... Con una selección muy... Nefasta Esperemos que la próxima... Faltaba... Faltaba el gorda, boludo Si, ya fue el que nos pone huevo Cebollita subcampeón Cebollita subcampeón Cebollita subcampeón Pinchada grita fuerte Subcampeón Cebollita subcampeón Cebollita subcampeón Cebollita subcampeón Cebollita subcampeón Banca es el segundo También es el campeón Pusimos en la cancha Clima y corazón